El pasado 30 de agosto para sorpresa de todos los fans de God of War, el medio informativo Game Informer mostró un leve fragmento de lo que sería el gameplay que en próximos días veremos sobre God of War Ragnarok. En él pudimos observar un montón de detalles, pero no solamente eso, a través de un comunicado dio todas las bondades que tendrá este próximo título de Santa Mónica Studio sobre su gameplay, prometiendo próximamente un trailer donde van a detallar aún muchísimas más cosas. Así que hay que estar muy atentos porque septiembre ha llegado y eso significa que próximamente veremos ya sea un showcase o en todo caso un trailer, así que espartanos esténse muy atentos porque vienen gratas sorpresas. Y sí, hablando de sorpresas, Game Informer mostró esta imagen que estás viendo a continuación, en donde pudimos ver muchas más curiosidades sobre el reino de Svartalfan, el reino oculto de los enanos, en donde muchas cosas me causaron polémica y curiosidad, así que me di a la tarea de investigar cuáles serían las posibles conclusiones que podríamos llegar de todo lo visto en esta imagen. Así que pues, quédate en este video para poder analizar nuevas teorías y curiosidades sobre God of Ragnarok. Solo antes, mi querido espartano, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, activar todas las notificaciones y formar parte del ejército de espartanos más grandes de todo Latinoamérica. Así que pues, únete a las filas y vamos en contra del Ragnarok. Y bueno chicos, vamos a comenzar con el primero de los detalles que creo que todos pudimos observar y nos llamó muchísimo la atención. Nuevamente, en los cielos de los reinos podemos observar a dragones volando. En esta ocasión hay que tener en consideración que se trata de Svartalfan, el reino de los enanos. Pero esta no es ninguna sorpresa, ya habíamos visto dragones volando los cielos de Svartalfan desde el trailer de hace un año. Así que la pregunta aquí es, ¿estos serán enemigos a derrotar o serán posibles aliados? Y creo que aquí podríamos tener la respuesta en algo muy sencillo. Si ya existen dragones volando en Svartalfan, muy seguramente son dragones que se encuentran, entre comillas, y valga la redundancia de la palabra, domesticados. Dragones que pueden ser aliados de los enanos. Los dragones son seres inteligentes, territoriales y muy orgullosos. Así que para favor de los enanos, siendo este un reino secreto y en donde, entre comillas, nadie antes volvió a regresar, muy seguramente aquí encuentren un hogar dichas criaturas para evitar ser cazadas en reinos como puede ser Midgar. Ahora, existe el otro lado de la moneda. Tres dragones que por su codicia cayeron y sucumbieron en una maldición. Fadnir, Oort y Regin. Estos dragones los liberamos en God of War 2018. Y a palabras de Cory Barlog nos menciona que no sabemos si esto va a ser un acierto o un posible error para el futuro. Ahora cabe mencionar que de forma muy interesante, cuando liberamos a estos tres dragones, vamos a obtener un trofeo llamado Cielos Peligrosos. Así que si ustedes me lo preguntan, siendo que estas bestias aún tienen el recuerdo de lo que fueron y son criaturas, mejor dicho que fueron enanos corrompidos por su codicia, puede ser que el padre de todo les llegue al precio. Así que puede ser que también el padre de todo tenga de su lado a ciertos dragones que van a ser partícipes para el Ragnarok. Y es importante mencionar que ya en imágenes anteriores sobre el arte conceptual de God of War vimos dragones por los cielos. Así que puede ser muy interesante que existan dos bandos. Pero ustedes, ¿qué opinan? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Siguiendo con el análisis de esta imagen, Bien, al centro me percaté de este tipo de montaña, no sé cómo llamarlo, en donde se ve como si me lo preguntaran como un huevo que se rompió. Y a partir de ahí pudiera yo llegar a la teoría de que el Ragnarok comienza en Svartalfa. De una u otra forma, el padre de todo ha sabido que Kratos y Atreus irán en busca de Dorling y él tendrá respuestas que el padre de todo no quiere compartir. Así que si recordamos que el Ragnarok va a ser diferente en cada reino y que no en todos va a ser un invierno, es interesante considerar que aquí podría ser, al menos a mi perspectiva, que de ciertos lugares salgan criaturas nunca antes vistas o criaturas que se creían extintas. Ahora, también hay que tomar en consideración lo general. Estamos viendo en el trailer pasado un Svartalfaen bastante tranquilo, en donde se veía la plenitud del reino y de la nada en esta imagen se empieza a mostrar una guerra, dando al menos a mi perspectiva que aquí, aquí será el punto clave en donde el Ragnarok comenzará y comenzará la guerra de los reinos en contra de estas bestias. Pero esto es algo solamente teorizado. Me encantaría que ustedes me hagan saber qué piensan al respecto y si ya lo habían analizado o ya se les había pasado por la mente. Ahora vamos a pasar a un punto bastante bueno y esto nuevamente también es una hipótesis. Ténganlo en consideración. Estuve analizando igual la parte de estos meteoritos que se ve que están cayendo. En primera instancia, pues es obvio que el Ragnarok aquí está comenzando y refuerza muchísimo más el punto anterior. Por un instante pensé que se trataban de los guerreros de Asgard, los Henchengers, los cuales estaban llegando al reino de los enanos para comenzar esta guerra. Pero después me puse a indagar un poquito más y lo puedes googlear en este momento y resulta que los meteoritos en la mitología nórdica representan a Thor. De hecho, un meteorito fue la inspiración para crear a este dios. Claro, y es importante también hacer el paréntesis que esta es una interpretación y es una hipótesis de historiadores. Así que ténganlo en consideración ya que pueden encontrar información bastante cruzada. Pero es también información bastante interesante. Si lo analizamos desde esta perspectiva, por un momento, si estuviéramos en Vanaheim, podría ser la representación de que Skull y Hattie han atrapado al sol y la luna y caen en añicos estos fragmentos de cualquiera de los dos celestes. Pero no, yo podría considerar que esto es un guiño a lo que podría ser la llegada de Thor. Y es que solamente pónganse a pensar por un instante. El Ragnarok comienza tomando por sorpresa a Kratos, a Treus y a los enanos. Del cielo empiezan a llegar los ejércitos de Asgard, criaturas nunca antes vistas salen de las montañas de Svartalfain. Y un estrueno se escucha en el reino. El dios Thor ha llegado a la búsqueda de Kratos y de Atreus. Y aquí podría ser el comienzo del primer gran combate en contra del mismísimo dios del trueno. Aunque por otro lado también puede ser solamente una coincidencia creativa y Santa Mónica dijo ¡Ey! ¿Por qué chingados no ponemos meteoritos que caigan a Svartalfain? ¡Qué chingados! Es el Ragnarok y si quiero pongo un pinche perro también que caiga del cielo. Ahora vamos a otro punto que es bastante sencillo pero que para mí tiene mucha significancia. Y es que pónganse a pensar, si el Ragnarok ya comenzó es obvio que los ejércitos de Asgard van a ser una constante así que podría yo apoyar a la siguiente teoría de que los Dragors van a ser disminuidos y que en vez de que salgan tantos Dragors como en God of War 2018 veamos más Gengengers los ejércitos de Asgard estos guerreros que fueron al Valhalla y que hoy son convocados por Odín para que puedan detener a Kratos y a Treus y es que al menos a mi perspectiva amén de equivocarme este ser que se ve que va a enfrentar a Kratos es un Gengenger y que podríamos llegar a ver muchos diseños de estos personajes haciendo más variado el gameplay y eventualmente la esencia de los personajes enemigos que vamos a estar viendo un acierto bastante interesante por otro lado podemos llegar a la conclusión también de que es cierto que cada reino tendrá sus propias criaturas y en este caso los Grims así como los Elfos de Luz los Elfos Oscuros los Dragors y por otro lado los Caminantes de Held los Grims serán las criaturas predominantes en Svartalfheim algo que nuevamente ya podríamos haber hipotizado y que hoy podríamos confirmar sin embargo sería muy interesante ver que otros seres veremos ¿tú qué apuestas? ya está bastante claro que en este reino los Dragones y los Grims van a ser fundamentales para el desarrollo de este reino enano y bueno chicos ya para finalizar tendremos un detalle que creo que nadie pasó por alto Brock y Sindri se encuentran en el combate contra estas bestias ahora ¿se acuerdan cuando les mencioné que hay cierta polémica en estos detalles? bueno esta es una de ellas y es que hay que tener algo en consideración no sabemos si los nueve reinos van a sobrevivir al Ragnarok es decir cada reino al que vayamos las fuerzas de Asgard van a llegar y destruir todo a su paso haciendo de esto algo bastante cruel tengan en consideración algo God of War Ragnarok tiene que ser secuencial muy rápido así que las destrucciones de los reinos en caso de que ocurran reduciendo al último reino que sea Midgar para el combate final tiene mucho sentido que aquí podamos ver una de las escenas más tristes y es la destrucción del reino enano y así mismo la muerte de Brock el cual ya se había más o menos teorizado en meses pasados y en donde Sindri aparece en uno de los artes conceptuales de God of War Ragnarok empleando una armadura y combatiendo aquí probablemente Sindri agarre el valor viendo a su hermano muerto y queriendo la venganza así que chicos ustedes que piensan al respecto sobre esto hágamelo saber en la caja de comentarios ya que este video ha llegado a su final yo por mi parte me despido esperando que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes no olviden que nos vemos hoy en punto de la medianoche hora México para nuestra transmisión de The Last of Us el remake por parte de Naughty Dog ojalá nos puedan acompañar sin más espero que pasen un excelente día les dejo estos videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar y nos estamos viendo la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!